Al menos 11 personas murieron y 23 resultaron heridas por la explosión de una bomba en un autobús de pasajeros en Keta, al suroeste de Pakistán. En el país hay activada una alerta ante la celebración de la Asura o Muharram, el mes en que los chiíes conmemoran el martirio de Hussein, nieto de Mahoma. Según el equipo de desactivación de explosivos, la bomba fue colocada en la parte de atrás del autobús en el que viajaban entre 35 y 40 pasajeros. Al parecer se trataba de una bomba de relojería con al menos 6 kilos de explosivos que produjo unas consecuencias devastadoras. El techo destrozado deja entrever las dimensiones de este ataque terrorista. Los heridos fueron trasladados a hospitales y cinco de ellos permanecen en situación crítica, tal y como confirmaron las autoridades del país que se acercaron al lugar. Los atentados de carácter sectario en Pakistán, en especial contra la minoría chií, que representa un 20% de la población del país, se han incrementado en los últimos años en medio del recrudecimiento general de la violencia terrorista desde finales de 2012.